hola a todos bienvenidos un día más al canal de O-Actions y en el día de hoy vamos a hablar de una de las cartas que vamos a tener de manera gratuita en el aniversario que son este Goku y Milk en el aniversario vamos a poder farmearles una Milk SCR y después en la parte 2 vamos a poder conseguir su versión de TUR donde también vamos a tener a Goku esta carta personalmente que por cierto en la tercera parte va a tener su Extreme Z Awakening del aniversario personalmente no considero que sea muy muy buena no creo que está el nivel ni siquiera de 18 y Krillin una de las cartas que tuvimos en el aniversario que de las gratuitas que tuvimos 4 en el DLR de Roshi con Ultra Instintos de Señal tuvimos también de manera gratuita a Roshi Tenshinhan y a Krillin y 18 la peor de esas 4 es Roshi Tenshinhan y Krillin y 18 y creo que esta carta personalmente considero que no le llegan ni a los talones aunque creo que tal vez cargada podría llegar de inicio diría que no bueno esta carta es líder de la categoría Goku Family ki más 3 vida ataque y defensa más 77% o para los tipos AGL ki más 3 vida ataque y defensa más 50% con su super ataque tenemos que se sube enormemente el ataque y la defensa durante un turno no sé si estaquea el ataque de manera infinita me parece que no que estaquea el ataque y la defensa durante un turno nada más y causa daño supremo al enemigo después tenemos que se sube ataque y defensa más 122 por ciento al inicio del turno adicionalmente ataque y defensa más 22 por ciento por cada ataque hecho máximo de 88% es decir que pegamos 4 veces ya tenemos esta parte de la pasiva cargada además tenemos chance de lanzar un ataque adicional y que si lanzamos un ataque adicional que tiene 50% de chance de hacer un super ataque y para los aliados de la categoría Goku Family o Joined Forces ki más 2 vida a debos vida ataque y defensa más 22% pero aunque estoy bastante accidentado estoy grabando este video super tarde así que bueno quiero como grabarlo y ya sacármelo encima así que pido disculpas de antemano por si me sigo trabajando después de esta carta tiene un active skill que bueno tenemos que se sube enormemente el ataque durante un solo turno de manera temporal solo durante este ataque y causa daño supremo al enemigo y además que digamos como que anula la siguiente acción de un enemigo durante un turno no es una sola acción y para activar esta habilidad solo necesitamos hacer cuatro o más super ataques en batalla sus links son Courage, Eoling Family, Solid Support, Infighter, The Incredible Adventure, Guidance of the Dragon Ball que es como la guía de la esfera del dragón y Shatter in the Line el tema es este yo hoy estuve averiguando estoy investigando y las cartas con las que puedo llegar a linkear esta carta son dos nada más son Goku y Bulma del Super Battle Rogue que bueno hay que pasar el Super Battle Rogue y el Extreme Super Battle para que tengan su esa y esta carta de Goku y Arale que bueno ya necesita su Extreme Z Awakening ya pero bueno tío esta carta solo linkea muy bien con estas dos con el resto de cartas por ejemplo en el equipo que lo vamos a ver no linkea con nadie excepto con una sola carta obviamente este es un showkiss humilde pero bueno esta para que es más o menos una de las cartas que tienen para el aniversario acá pueden ver que tenemos 80.000 de vida perdón de defensa y bueno lo voy a poner a atacar ellos primero para ver como se van contra Raditz como este es el evento de Dokkan Fist Raditz el bueno uno de los peores LR no LR no TURR perdón y bueno acá tenemos técnicamente que él está haciendo support bueno que le pegue Super Ataque me sirve la verdad para ver cuánto pueden sufrir tipo apenas aparezcan dice turno 3 pero no se bien por eso pasa que me salieron en el puesto 7 entonces tuve que hacer dos turnos como para que aparezcan un millón pegan así como entre todo bien no está tan mal perfecto Super Ataque y otra cosa que creo que yo lo que dije en el video cuando hice los showkiss o cuando leí de las cartas dije que no las tenía ni farmeadas y no me da cuenta que si las tenía farmeadas incluso con Super Ataque el 15 y todo así que bueno dentro de todo bien lo bueno de esta carta que yo honestamente no la pondré como una carta de turno 1 la pondré una carta como para que vaya flotando por ese tema del support de Kima 2 y ataque y defensa más 22% para el equipo ¿no? de Goku Family o Geniet Forces quería probar esta carta con Geniet Forces pero no encontré ningún líder de amigo así que me la tuve que arreglar con Goku Family el tema es esto creo que ya estoy por terminar la stage así que voy a intentar pegar lo menos posible por favor perfecto no quiero ninguna adicional ni nada raro de esas cosas por favor Haceme este favor pero bueno también después voy a intentar hacer videos sobre Vegeta porque con Vegeta está un poco más complicado por el hecho de que tengo que farmearle primero el... no lo sé tengo que farmear al Vegeta LR el que tuvo ese el Super Saiyan 4 entonces bueno esto hay que farmearlo a él y después de ahí podrá hacer el video así que ese vio capaz tardó un poco pero bueno eh si no de última el video que verán mañana será sobre eh bueno eh bueno mañana no sé realmente cuándo porque eh pero no sé cuándo que subió este video pero bueno eh también también eh tengo pensado subir el video del LR de eh Goku y bueno de Gohan Goten y Trunks que bueno ese va a ser para otro video y con el otro equipo por supuesto quería poner los tres juntos para sacarlo de encima pero lamentablemente no pudo bueno eh acá tenemos que ir con la única carta que puede llegar a linkear a este equipo es con Goku de de la Faga Saiyan comparte dos links si no me equivoco son eh bueno Shattering de Limit como es evidente y All in Family que All in Family nos da 15% de defensa y Shattering de Limit nos da Ki más 2 a ver con esta carta se va a llevar muy bien es más podemos tirar la activa y ganaríamos con Raditz eh que estamos porque tenemos eh defensa eh defensa de 162k o eh para este evento no está mal pero si lo llevamos a un evento más complicado ahí vamos a tener problemas no creo llevarlo a un evento complicado porque se van a notar los problemas que vamos a tener pero a ver es que como carta de aniversario yo lo único eh a ver bueno un segundo a ver mientras arreglo esto la verdad es que como para hacer carta de aniversario yo lo único que esperaba era que sean tipo al nivel de por ejemplo Rejit en Shinhan que esa es una muy buena carta eh yo creo que para mi el diseño de una carta de Dokkan tendría que ser como esa pero bueno no pasa nada bueno si pasa porque bueno es triste no porque seguramente hay gente que está en empezando y dice una carta que entre comillas es fácil de farmear se encuentre con esto es como que pero bueno no pasa nada a ver eh son cosas que pasan pero bueno eh igual creo que en el aniversario va a haber muchas cosas para farmear y ahí Goku derrota a Raditz así que bueno vamos a ver si lo puedo llevar a un vamos a ver si lo puedo llevar a un evento más a esta carta así que bueno eh ya volvemos bueno volvimos estamos ya en el evento de Goku y Gohan en la carta intercambiable y bueno vamos a ver ya vamos bien de links vamos a ver bueno con el tema también tenemos el soporte del Goku físico pero bueno mi producto está bien 112k de defensa bueno vamos a ver que tal le va eh la intención obviamente es que eh esta carta eh como se pueda llegar a cargar al máximo es la intención yo sé que este turno lo voy a pasar rápido así que por eso aprovecho y hago el ataque con Goku en Super Saiyan 4 que bueno también tenemos pendiente un video de él por supuesto que sí a ver como se defiende yo creo que se defiende un poco mejor bueno sí a cuatro dígitos ventaja de tipo support era evidente más o menos pero bueno eh sí todavía tenemos pendiente de los videos del S de los Super Saiyan 4 que tranquilos que vamos a tener videos sobre ellos eh no sé si hacerlo tipo de manera de subirles eh no sé eh compararlos el antes y el después tipo subir eh así son estas cartas antes de Sueza y después subir un video con Sueza en la japonesa recuerden 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 que este tipo de Jokeys son eh básicos porque la verdad no tengo un equipo muy bueno como para llevarlos más allá de que esta carta se puede llevar en Goku Family ¿no? el equipo técnicamente no lo cambié eh más que nada porque como dije no tengo cartas como para decir oh puedo armar variedad de equipos de Goku Family entonces bueno opté por hacer esto eh yo sé que puede ser un poco molesto pero bueno ver el mismo equipo pero es que lamentablemente no tengo opción pero bueno eh a ver conmigo la carta para estos tipos de eventos va a ir bastante bien eh para lo que nos realmente interesa eventos largos tipo Red Zone o eventos difíciles como Super Battle Road también va a estar muy complicado eh eh va a estar muy complicado eh llevar esta carta eh porque tampoco puedes tunear no un o sea yo creo que le hice un puesto ese yo por lo menos bajar el ataque y la defensa al enemigo poder tunear o sellar pero bueno más allá de que con el Active Skill si podemos hacerlo eh con nuestra carta en como se dice de base no lo podemos hacer pero eh lo del Active Skill es por un turno nada más o sea sobre un movimiento a ver si podemos ver lo del Active Skill la verdad se me tiene un poco más nervioso eh eh pero bueno eh pero bueno eh pero bueno eh vemos que se defiende dentro de todo bien 1,9 millones no es que te digo no para los que estamos acostumbrados realmente en Dokkan o por lo menos en lo que eh eh como que salto a 2 millones 400 ah bueno el Greatly Races bueno tiene sentido eh bueno ahí se enojo eh si no me equivoco me falta un Super Attack que más se puede hacer la activa mmm estamos complicados entonces porque estos creo que pfff puntos lo matan las voy a que voy a tirar las active jajaja no eh esto por acá una por acá por favor que no tiene adicionales que no hagan nada lo único que pido es que no hagan nada jajaja suma 4 millones no no eh estoy pensando no me acuerdo como que le puse esta carta pero yo estoy muy seguro de que esta carta lo ideal es si o si ponerle eh eh adicionales con el tema este que bueno para cargar esta carta al máximo lo que necesitamos ay como me vio ahí eh necesitamos eh como se dice hacer 4 superataques yo creo que le puse críticos acá en este tema como un bobo solamente si es que le puse críticos porque seguramente no sabía como iba a quedar la carta así bueno lo ideal es que no se sabe como iba a quedar la carta así como no es ponerla adicional para que sepan porque con suerte capaz que en el turno 5 ya pueden hacer la active skill así que igual yo creo que acá los voy a matar a ver como estamos de bueno 200k de defensa bueno eh va mejorando si ya que estamos cargados con la pasión al máximo entonces solo digo nos falta hacer la active skill nada más bueno capaz que en esta vez si lo llevo un evento largo pero lo pondré como al final tipo para que no sobresaturar este video como normalmente estoy acostumbrado eh 2,5 millones nada mal para nada mal y a dormir Gohan eh creo que si no hay nada más así que bueno vamos a hallar un evento un poco más complicado a ver que tal le va a esta carta bueno estamos en el Fighting Legend Goku de GT por supuesto y bueno vamos a probar a ver que tal obviamente no lo hacía la red zone esta carta sería la muerte segura pero bueno vamos a ver que tal tanquear después de atacar por supuesto 2,5 millones tengo que decir que esta carta eh bueno a ver que en la fase anterior me ha sorprendido doble dígito lo hicieron así que bueno vamos a ver si pongo ya otro super ataque no me llamo por otro super ataque obviamente el Active me la quiero guardar para el mono esto es interesante para ver cuánto daño recibe bueno 165k de daño tampoco lo veo tan mal lo malo es que me bajó la defensa pero bueno no pasa nada eh pero bueno a ver dentro de todo que se yo esta carta para aguantar los primeros turnos en estos eventos puede puede la verdad que si me ha cambiado un poco la perspectiva porque bueno obviamente estaba viendo como se cargaba y todo eso pero bueno eh lo que voy a hacer ahora es que en el turno que viene lo mata ah pero no tengo Goku sin pulsar de Jhin 4 bueno tengo que matarlo ahora eh lo siento te tocó eh la vida es así pero te tengo que eliminar lo más rápido posible Goku porque si no eh quiero que le activa al mono y quiero ver a ver que tal que tal le va lo que no sé si recuerdo es si tengo los super ataques activados de todo eso pero bueno la última vez ya lo veremos ay 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 me quiere dejar un regalo antes de irse pero se lo ha tirado hasta Gohan mal ahí muy mal ahí con la cita de super ataque a Godhan Tech que buena carta Gohan Tech y como envejecido la verdad eh incluso que tiene que ser la mejor carta del juego del día de hoy se la ha aguantado bastante la verdad se mantiene en el top de 6 ¿cuánto tiene ya Gohan Tech? ¿cuánto tiene ya un año? si yo creo que ya tiene un año osea y mira eh un año tiene y va a cumplir dos y sigue mantiéndose ahí nada te la puedo creer bueno eh es que no, no le quiero tirar la activa ahora pero bueno me lo veo ah este si toma ya esta va al río fuera eh perfecto bien eh bueno el mono ¿qué tal mono? ¿qué tal? eh ¿todo bien? ¿ya la veo o no? pero bueno eh perfecto esto por acá, esto por acá y esto por... oh Dokkan Attack oh oh ¿por qué no lo vi antes? ¿por qué no lo vi antes? bueno eh eh le debo hacer Dokkan Attack pero bueno no pasa nada bueno por lo menos ya eso me resuelve la duda con el tema este de la active skill así que vamos a hacer esto por acá no tiene una música especial ni ni siquiera tiene voz así que tranquilamente podemos lanzarla activa así nomás así que vamos a ver perfecto perfecto dale milk hazlo perfecto y con eso estune... ah! lo estuneé, ah! lo estuneé todo el turno del mono, uh bien ahí incluso si no lo podemos, si tienen lo de no estunearlo, lo podemos estunear bueno esta carta ha ganado puntos, ha ganado puntos bueno, bastante bien, uh, uh, está muy bueno utilizarlo contra el... es que puede funcionar incluso con el Goku Super Saiyajin 4 Full Power, eh ojo cuidado, a ver bueno, 2,5 millones, tiene ventaja de tiempo contra el mono están cargados totalmente vamos a ver cuánto daño le hace perfecto, bueno, 2 millones con el crítico, bueno y encima, bien bueno, 2 adicionales la apuesta mal bueno, eh... lo del activo, ojo ojo cuidado, si se utiliza bien ojito, eh, ojito ojito, eh, porque la verdad que la verdad que pensé que era que anulaba una acción la verdad, encima lo leí mal claro, lo que pasa es que los Super Saiyajin 4 y los God tienen eso de que, eh o sea, la paciencia está como escrita casi igual pero... claro, es que anulan el siguiente movimiento del enemigo que eso es lo que en vez de tenerla en la paciencia teniendo un super ataque eh... entonces bueno, yo creo que por eso fue mi confusión pero bueno ahí lo digo así que bueno gente eh... nada más que decir espero que hayan disfrutado de este video si les siguen un like en la descripción se agradecen defensivamente considero que para este tipo de eventos puedo aguantar es más, eh... me iba a despedir pero bueno... ay no... dejé la animación bueno, supongo que haré un corte y... bueno, veremos cómo se defiende contra Okuso y Plus Saiyajin 4 y ahí, bueno... a ver... el tema es que con el mono no tuvimos la oportunidad de que le caiga un super ataque pero bueno bien, eh... ya estamos en este turno eh... vamos a hacer esto vamos a apearlo por acá ah... espero... espero no matarlo ahora me estoy poniendo a pensar espero no matarlo pero bueno, yo creo que podemos ver a ver... qué tal le va a Goku y Milk los pongo en segundos de turno más que nada para... eh... para que... como se dice... eh... porque Goku hace más ataques ahí entonces bueno... para ver qué tal bueno, y ojo el Goku este F2P se lo aguanta, eh... cuidadito igual también hay que dejar algo en claro es que... están linkeando con un support y ellos son support así que digamos que tiene más boost de... defensivo pero bueno... para mí también, eh... yo te digo... dos dígitos super ataque estaría impecable pero bueno, no lo vas a hacer más Goku no tenés ganas no... bueno, pero bastante bien o sea... aguantan dos dígitos obviamente el super ataque supongo que se comerán sus más de... cien mil de daño pero... eh... ni tan mal, ni tan mal así que bueno, ahora sí con esto sí vamos a finalizar el video basta, no vamos a hacer más así que bueno... espero que les haya gustado este video un like y en la suscripción se agradecen y nos veremos en el siguiente video un saludo